Música Bueno, vamos a continuar, vamos a dedicar unos minutos a Botseo. Esta semana ha sido la noticia de que un dominicano, Carlos Adames, a quien apodan el caballo Bronco, fue declarado ya oficialmente campeón absoluto de peso mediano, 160 libras. Él tenía un tiempo como campeón interino, porque estaba esperando, porque había un lío, con un norteamericano que se llama, ¿cómo se llama, Frank? Jamal Charly. Jamal Charly, sí. Y hemos invitado a Franklin Núñez, que nos acompañe en esta conversación con Carlos Adames, que está en Los Ángeles, en Las Vegas. En Las Vegas, ¿verdad? Así que bienvenido y saludo para Carlos Adames y el caballo Bronco. Muy buenas. Muy buenas, muy buenas. Saludos ahí. Saludos para ustedes, saludos para toda la República Dominicana, los muchachos en cabina, en ayuda. Muy contento y me he agradecido con el señor por la oportunidad que se me da. Carlos, esa vestimenta que tú tienes, esa cadena y eso, ¿tú tienes un estilista dominicano o norteamericano? Porque tú pareces un artista, un rapero norteamericano de mucho éxito. ¿Quién es tu estilista? Gracias a Dios, gracias a Dios, soy mi propio estilista, sí. ¿Tú mismo? Así es, así es. Guau, pero tú no tienes, tú no, tú no compras, tú compras por catálogo, tú no vas a tienda a comprar. No, aparte de que, gracias a Dios, tengo un buen físico, tengo un buen físico, la ropa encaja bien con mi cuerpo y por eso me pega bien. Sí, pero tú nunca has ido a Walmart a comprar, darte de eso. Claro, 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 en el Walmart. Raquel, introduce la historia de Carlos Adame, caballo bronco, para las personas, para los televidentes. Sí, entonces aquí el caballo bronco, como usted me ha enseñado, era campeón interino. El campeón regular era Yalmán Charo, el hermano de Guillermo. Este Yalmán estaba supuesto a pelear con Canelo Álvaro siempre. Tiene unos problemas, problemas de conducta, recientemente lo ganaron, manejando bajo los efectos del alcohol, la droga. Entonces, tenía ya unos problemas de tres años que no defendía el título. En razón de eso, el Consejo Mundial decidió desconocerlo como campeón y elevar a la categoría de campeón regular, o a Choluto, como ellos llaman, al dominicano Carlos Caballo Bronco Adames. De manera que no hay otro campeón que no sea él. Un título muy importante, porque ese título que ostenta hoy el Caballo Bronco Adames fue el mismo que en un momento tentó Marvin Hagler, lo ostentó también Sugar Ray Leonard. De manera que es algo muy importante para el boxeo dominicano. Es el primer campeón mediano, versión Consejo Mundial de boxeo. Ok, hemos tenido un problema de audio con Franchi. Sí, vamos a corregirle eso. Mientras tanto, a mí me llama la atención el nombre, el apodo. Es un apodo como intimidante. El Caballo Bronco. El Caballo Bronco. Bueno, Carlos, explícalo. ¿Cuál es el origen de ese apodo? Bueno, el apodo no surge cuando fui miembro de la selección nacional del país, porque cuando fui amateur, el nombre viene de mis compañeros en ese momento que siempre me veían superior a casi a todos los jóvenes en mi combate. Y era como muy difícil. Entonces ellos me decían, me pusieron el Caballo Bronco por ese motivo. Como yo siempre peleaba y acababa con mis rivales tan fácil, y ellos me veían todo el tiempo solo, me decían, este es un Caballo, pero Bronco. Y de ahí surge mi nombre. Entonces me pusieron el Caballo Bronco. Ok, ok. Cuando tú dices que tú acababas con tus rivales muy fácil, vamos a decir que tus récords, según tengo el registro aquí, 24 victorias, una derrota, 18 knockouts. ¿Es correcto eso? Así es. Wow. ¿Y cómo era que tú acababas tan fácil con tus rivales? ¿Tú eres tan bueno? Bueno, vamos a decir en el ámbito profesional, ya en boxeo, te puedo decir que sí, porque mi récord lo dice todo, mi récord habla por mí. Soy ahora mismo, aparte de ser el campeón absoluto del Consejo Mundial de Boxeo, también soy el peleador más temido que hay ahora mismo en la actualidad. Oh. Te pudiera decir que soy el más temido en la actualidad. Y nada, trabajo bien, trabajo duro, le pongo empeño, le pongo amor a mi trabajo, mi disciplina para siempre tener ese éxito, esa grandeza y poder demostrar que no solamente viene el nombre, también viene un hombre detrás de ese gran nombre. Bien. Nosotros estábamos engañados, creíamos que Canelo Álvarez era el más temido en la actualidad. No, no, yo te puedo decir que Canelo hasta mí me ha evitado. Sí, me ha evitado. Wow. Claro, claro. Claro, claro. Y cuéntame sobre eso. Bueno, no, el Caballo Bronco pertenece ya a ese grupo. Y a propósito, sería bueno, a propósito que Héctor menciona al Canelo Álvarez. Hay mucha gente, ve esto como una leyenda urbana, pero en un momento se habló, Carlos, de la posibilidad de tú enfrentar al Canelo Álvarez. Me dicen cuando yo, cuando él enfrentó a Yelmel Charlo, el hermano de Yelmel. ¿Es cierto que tú estuviste ahí y que inclusive se te llamó para enfrentarlo a él? Así mismo, así es, así es, Franklin. Primero se le hizo el ofrecimiento, se le dijo, mira, tenemos a Carlos Adame, ¿qué tú piensas? No, por ahora es un poquito muy riesgoso. Vamos, vamos, vamos a esperar. Y dice, pues te lo vamos a poner como sustituto. Entonces en la pelea no hay ningún tipo de problema. Y ahí tomaba la decisión de ponerme sustituto. Cuando él peleó con Yelmel Charlo, yo era el sustituto. Inclusive yo fui al pesaje, a la pelea, a todo. O sea, yo tuve, yo tuve el campamento entero que él estuvo entrenando. Yo estuve preparándome por si acaso Yelmel Charlo sufría de algún tipo de lesión. Oh, pero ven acá. A mí me llama la atención eso de el más temible, pero no por el récord positivo. El más temido, el más temido. El más temido. No por el récord positivo, sino quién fue el que se atrevió a ganarte. ¿Cuándo fue eso? ¿Por qué uno solo? Mira, mira, eso me pasó en aproximadamente 2018. Aproximadamente 2018. Yo venía con el récord maculado, invicto. Todos los peleas, todos mis rivales, duraban más para subir que para bajar prácticamente. Entonces traía una buena, buena, buena oposición. ¿Me entiendes? O sea, en un momento, te pudiera decir que en un momento de descuido no tanto de mí, de mi equipo de trabajo, de confianza. No nos percatamos del rival, el rival bastante fuerte, brasileño. O sea, él venía con todo su plan de ganar esa noche. En cambio, nosotros llevábamos un plan totalmente irónico porque pensábamos que iba a ser uno más del montón. No nos concentramos, en ese momento no nos concentramos al 100% de saber que el rival era bastante peligroso. Y en una decisión dividida, le dieron la decisión a él. Pero fue una buena pelea, te pudiera decir que fue una buena pelea. Y esa noche me sirvió de bastante experiencia, ya que de los errores uno aprende. Entonces, de ahí para adelante no ha podido ni un solo peleador superarme de nuevo. No, ya eso se olvidó porque 18 son muchos. No, ese rival que él se refiere es Pati Teixeira, un brasileño. Mira, Carlos, la gente le ha llamado mucho la atención, y como se ha comentado tanto, campeón regular. ¿Qué implica eso? O sea, ¿qué significa eso para ti, diríamos, en términos económicos? Bueno, en términos económicos significa mucho, ya que te puedo decir, Frank, que las bolsas son completamente diferentes, el entrenamiento es completamente diferente. Antes yo tenía que hacer el parring y solamente, como quien dice, pagar 200 dólares por el parring. Ya no, ya la cosa cambia, ya tengo que pagar 500 dólares por el parring, 400 y así. Y así va subiendo, según va subiendo el nivel, así va subiendo los gastos, va subiendo los compromisos ya. Por eso la situación económica cambia en todos los sentidos, porque ya la bolsa tiene que ser más grande. ¿Tú me entiendes? O sea, y se va trabajando todos esos planos. ¿Cuál ha sido la mayor bolsa que tú has ganado? ¿Dinero? Más o menos. Siempre me han hecho esa pregunta. Eso no es nada, nosotros no te vamos a pedir. No, no, yo sé, yo sé, no, no hay problema, lo que pasa es que por motivo de profesionalismo a veces se me impide revelar exactamente la cifra, pero se gana un dinero, se gana. ¿Ha ganado un millón? ¿De qué? Se gana un dinero. Pero ven acá, Carlos, no. Carlos, ¿dónde está, dónde está tu base ahora mismo de entrenamiento, de desarrollo, y quién es tu entrenador? Bueno, estoy ahora mismo en la ciudad de Las Vegas, aquí es donde me preparo, donde paso mi mayor tiempo. Mi entrenador cubano, bueno, si no, te diría que es el mejor del mundo, si no está el mejor, tiene que ser el segundo. O sea, Ismael Salas, me preparo con él, es un buen equipo, tengo un buen equipo de trabajo, no tengo de qué quejarme realmente, y estoy, estamos haciendo lo mejor para llevar mi carrera al próximo plano. ¿Eres casado? ¿Tienes hijos? Sí, soy casado, gracias a Dios, tengo niños también con mi señora, muy feliz, gracias a Dios. ¿De qué barrio tú eres aquí en Dominicana? ¿Tú eres de Santo Domingo? No soy de Santo Domingo, soy nativo de la provincia de Elías Viña, soy nativo de la provincia de Elías Viña, ya nací, allá me crié mi mayor infancia, luego me fui a, me mudé a la selección nacional del país, luego vivía un tiempo con mis hermanos en Herrera, ahí en el barrio de Herrera, y prácticamente así, nada más de ahí a ahí. ¿En Herrera tú vivías? Ajá, así es. ¿Y cómo era la situación allá? ¿Había comida en la casa o se pasaba trabajo, se pasaba hambre? No, se pasaba trabajo, se pasaba trabajo en mi campo, no te pudiera decir que pasé trabajo porque fui un niño trabajador, desde muy pequeño fui un niño trabajador, te pudiera decir que pasamos a veces precariedad de efectivo, de tener dinero y cosas así, pero de hambre, de hambre, ¿qué te pudiera decir? Sí, no la conocí, porque mi madre, mi padre siempre me empeñaron que nosotros comía, tuvieran el plato de comida en la mesa. Pero te pudiera decir que siempre en los hogares humildes se pasa a cierto tipo de calamidad y yo también la pasé y sé que eso no me impidió seguir hacia adelante en mi carrera. Ok, te veo muy preparado, ¿a qué grado escolar tú hiciste? Bueno, no terminé mi bachillerato, no terminé mi bachillerato por el motivo de compromiso de trabajo y eso, pero tengo un plan de terminarlo ahora. Ah, ¿va a seguir estudiando? Así es. No, hombre, no, dedíquete ahora a ganar millones. ¿Cuántos hermanos que él tiene? ¿Cuántos hermanos que tú tienes, Bronco? Bueno, registrado, mi papá tenía 36, en la actualidad ahora solo quedamos 35. ¿Pero cómo 35? Así mismo. ¿Pero desde 35, de cuántos padres y de cuántas madres? Bueno, mi papá era un hombre, vamos a decir, un pequeño, como le decimos nosotros ahora mismo en la actualidad, mujeriego, vamos a decir. Sí, mujeriego, mujeriego, mujeriego. ¿Mujeriego? Sí, pero yo diría que no fue mujeriego porque él reconoció a todos sus hijos y pudo declarar a todos sus hijos. Yo diría que no fue mujeriego. Siempre cuando él pudo hacerlo todo con consentimiento de las otras esposas que tuvo, yo pienso que no fue tema de infidelidad. ¿Y esos 35 son de tu papá? De mi papá, 11 de padre y madre. No, 11 de padre y madre. Bueno, gracias, Carlos. Vamos a darle la última oportunidad a Franklin para participar ya. Sí, ya como campeón regular, ¿tiene fecha? ¿Cuándo sería tu próximo compromiso? ¿Qué viene para Carlos Adames? Bueno, ahora mismo, como pueden ver, me estoy preparando para un compromiso ahora que tengo aquí en la ciudad de Las Vegas este 15 de junio. Este 15 de junio tengo, me enfrento a un norteamericano. Estoy dando todo, poniendo todos los planes, el básico, los pesos, el físico. O sea, la mentalidad ya la tengo puesta ya en mi rival. Estoy trabajando con todo eso ya. Ya solamente esperamos el momento y a trabajar. Muy bien. Franklin, ese entrenador que yo veo y que estás platicando con Carlos, ¿es él cubano? No, no, no. Ah, ese otro. Es él el que encarga la guanteleta. O uno lo que encarga la guanteleta. Ah, ok. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por participar con nosotros aquí. Estaremos en contacto dándole seguimiento más cercano ahora a tu carrera. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Se le agradece. Pendiente que vienen cosas grandes. Yo sé que estaré ahí para compartírselas cuando sea el momento. Toda la República Dominicana, que tengan pendiente que vienen cosas grandes para su país y para mí también. Muy bien. Gracias. Sigue para adelante. Pausamos aquí en la hora del deporte. Perdón. He 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 he.